Eso gusta, sobre todo cuando ellos han dicho... Y la peluca tapando huecos, ¿eh? ¿Qué? Hay parte que no agarra. El pelito bien colocado. Estratégicamente tapa el hueco. Sí, hombre. Vamos allá, ahora sí. Mi permiso cuando me lo piensará. Vacaciones necesito porque quiero descansar. Y cogele días a las vacaciones. Ja, ja, ja. Me río en tu cara. Hace dos años y un día que lo contraté. Y ahora voy a hallarlo a la calle y no sé qué hacer. ¿Cómo le digo a este tío que no venga más por aquí? Si mide uno noventa y tiene los dos brazos ahí. ¿Quién es? Tu jefe. ¿Qué quiere dos o tres? ¡De suerte! Te mando que yo tengo mocido. Y a hallarte de menos que mejor voy a hacerte fijo. ¿Cómo ha habido beneficio? A dos chicos yo invité. ¡Aleí! Este es el que bueno ahí. Dije que sí. A dos chicos yo invité. Cogí a mis trabajadores y pa' allá me los llevé. Una prima pa' 40 y pa' ti lo menos bien. ¡Ja, ja! Pero hay un trabajador. Le han pegado unas labillas. Y no para de arrascarse. Tiene el aire como el coco de los hippies de embarcarse. Con los penillos que ya no lo podía aguantar. Díjate si soy negrero. Pero en hora de trabajo nadie se arranca a los huevos. Me pediste un aumento. Tú me pediste un aumento. El martes antes de entrar. Ba, ba, ba. Y te pusiste un escote. Y te pusiste un escote. Que daba miedo. Mira, ba, ba, ba. Y te apoyaste en la mesa. Y te apoyaste en mi mesa. Y yo con un sofocón. Y mi mirada perdía. Y mi mirada perdía. ¡Un aumento! Esta fue la de Aumento, una Aumento me ha pedido Lorena, ay Lorena quiere más pasta, una Aumento me ha pedido Lorena, me estoy pensando si se lo voy a dar, ay si yo la pudiera, si yo la pudiera, que si la pudiera tocar, que yo te daba el Aumento, yo te daba aquí un Aumento y hasta la empresa te iba a regalar. Freudán vino a mi empresa, para que le diera trabajo, como voy a contratarte, con la cara que tiene, parece hijo de Vicente Sánchez. Pegaste un tiro al aire, te dio la pierna, y no te veía gente, ninguna fea. En la caseta de tiro, entró el D-Locker, y le pegó uno que estaba, en los coches choque. En la empresa yo lo hago todo, lo regizo todo y lo dirijo todo, porque quiero ser un ejemplo de cómo ocurra un trabajador. Y aunque muchos puedan pensar que yo solamente soy un negrero, ahora mismo te voy a demostrar que yo trabajando soy el primero. Si hay que pintar y adicatando las paredes, el jefe no puede, el jefe no puede, si hay que subir por las caderas a todos los pueblos, el jefe no puede, el jefe no puede. Si hay que ir al banco, va a cobrar 20 millones, el jefe no puede, que no, tengo que tanto. Cuando llega el día uno y las nóminas voy a pagar, ahora tú la quieres entrar, te lo puedes imaginar. A ti te parece poco, pero brillar solo es así, es que tengo muchos gatos y los tengo que compartir. Mis dos motos y los tres coches lo has pagado, el salé que tengo en roche lo has pagado, el bebero y el iPhone que me compré, pues son tuyos, esto es lo que te robé. Los dos precios de mi juan y lo has pagado, y los dientes de mi suegra los pagaste tú, así que tú ya no te quejes más, fíjate con mil euros, todo lo que se puede comprar. Cuando vamos a pagar, te lo digo de verdad, mi oficina es clavadita, al sorteo de Navidad, a ninguno le toca el gordo, porque siempre le toca el mismo. Como estamos a día a día, vamos a hacer sorteo, ahora aquí mismo, tú dos días trabajando, y el dolor. Aunque hable diez idiomas, mil euros, y yo me arranco los huevos, cuatro millones de euros. Y que se acabe mi tiempo, quiero decirte esta cita, que vengo para comprarte, pues no encontré nunca una empresa, teniendo lo que tú tienes, que no pudieras salvarse. Vengo para reflotarte, traigo todo el capital, pero yo a ti te levanto, o me tienen que matar. Y cuando yo tenga el poder, a mí solo te pediré, que nos unamos por la causa, que ahora es momento de luchar, que sigue en juego nuestro pan, y el bienestar de nuestra casa. Rechazaré todas las obras como la del puente, pa' que más infraestructura, si no las hace mi ente. Y todo nuestro personal será de Gaby, nada más, así que gana nuestra empresa. Y despedimos del tirón, aquel gobierno traidor, que nos mintió con su promesa. Si batallamos esta empresa, pronto vencería. ¡Gabya, que acá diman que una empresa, para que una empresa de vivías, para que una empresa vivías! ¡Gabya! 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 ¡Gracias!